Porque, en definitiva, como bien sabe la presidenta, el Partido Popular quiere para Navarra lo mismo que para el resto de España. Superar las dificultades económicas, afianzar el proyecto colectivo de los españoles y ganar un futuro mejor afirmando los valores de la libertad y de la convivencia. Lo cual me consta que no difiere nada de lo que Yolanda Barcina busca en su vida política. Pero, con todo, lo primero que destaca en la trayectoria de Yolanda Barcina es su carácter de pionera en la política y en otras cosas. Primera consejera del Gobierno Navarro, primera alcaldesa de Pamplona y primera presidenta de la comunidad foral. Barcina ha ido abriendo camino a la presencia de la mujer en la vida pública de la misma manera que antes lo hizo en el mundo académico y universitario, donde desarrolló una brillante carrera que refiero rápidamente porque creo que ella tiene motivos y nosotros con ella de estar orgullosa de su currículo. Su entereza ante el acoso, quienes ahumaban en su contra eslóganes fascistas y siniestras amenazas en una sociedad en la que el valor era la mejor respuesta, se ha convertido en una auténtica referencia de los valores de coraje y de coherencia que han permitido la derrota del terrorismo por parte de la sociedad española y hoy empezamos a constatar con una lucha que ha sido ganada por aquellos que desde el primer momento mantuvieron sus condiciones y que deben ser mantenidas mientras exista cualquier tipo de agraza. Unos principios que son los que la han llevado a afirmar que estamos ante una nueva etapa pero no una nueva historia y que si hay algo que hablar como epílogo de esta historia que es la resistencia de la democracia ante el terror y su victoria final habrá de ser dentro de las instituciones y su representación democrática y no al margen de estas. Navarra, dijo hace poco Yolanda Barcina, seguirá siendo foral y española, foral y española, porque sigue queriendo libertad y fueros en el marco de la Constitución española. Y además, según expresó en su investidura, aspira a ser una referencia para el resto de las comunidades autónomas de España y para muchas regiones de Europa. No le faltan títulos, no le faltan si pensamos que la tasa de desempleo es la mitad de la nacional y que mantiene además, presidenta, una envidiable actividad exportadora que la vincula a la mejor evolución ante la crisis de otros países en nuestro entorno. El Gobierno de Navarra afronta la necesidad de reducir el déficit y mantener al mismo tiempo el buen funcionamiento de los servicios públicos. Es verdad que no se trata de una situación diferente al de las demás administraciones españolas europeas, pero también es cierto que en este caso Navarra cuenta, además de con su mejor posición económica, con una ventaja añadida que ustedes van a comprobar esta mañana. La personalidad firme y trabajadora de su presidente, de su presidenta, con la que, a pesar de las siglas, no puedo dejar de sentir, y termino como empecé, una cierta y muy intensa familiaridad. Enhorabuena, presidenta, porque en definitiva...